Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que vendría a ser el arte en el Renacimiento. Bien, entonces vamos a ver algunas características fundamentales que vendría a tener esta nueva corriente artística. Frente a la mentalidad medieval, ahora el ser humano se convierte en el centro de todo el mundo. O sea, todo lo que vendría a ser el arte se va a caracterizar en las características antropológicas de lo que vendría a ser el ser humano. Y se dedican, dice, todos los esfuerzos a educarlos en profundidad. Inspiración de la cultura greco-latina, tiene un poco de la inspiración de lo que vendría a ser del arte griego. Vamos a tener también el espíritu científico, la búsqueda de la verdad a través de la razón y la experiencia. Vamos a ver también que busca el conocimiento global por no ser especialistas en una materia. Y la valoración de las lenguas vernáculas. Vamos a ver más que esto, ¿no? Nos vamos a enfocar en lo que vendría a ser el arte, ¿no? El arte. Entonces, vemos que en el Renacimiento vamos a ver que estas, esta corriente artística, ¿no? Se va a basar en lo que es la realidad visual, ¿ya? La realidad visual y también en las características que vendría a ser el volumen y el espacio. También un poco lo que va a ver es el retrato, ¿no? El retrato y la unión de los de temas, ¿no? O sea, que los personajes tengan relación al tema o al fin, ¿no? Al tema de lo que vendría a ser en su arte, ¿no? En alguna pintura. También vamos a ver que tiene lo que vendría a ser la naturaleza, ¿no? El movimiento, ¿ya chicos? Entonces, vamos a ver esas características fundamentales, ¿ya? En lo que vendría a ser el arte, ¿no? En el Renacimiento. Bien, vamos a ver también una de las características, ¿no? Que son, es muy importante, bueno, en la historia, ¿no? Que en esta época del Renacimiento, ¿no? Que es más o menos pasa, inicia, ¿no? En el siglo XV. Entonces, va a aparecer lo que vendría a ser la imprenta. ¿Por qué es muy importante la imprenta? Bueno, en lo que es el tema, ¿no? De literario, ¿no? De arte literario. Entonces, va a aumentar, ¿no? Con la imprenta, dice, inventada por Gutenberg, ¿no? En 1440, va a permitir, ¿no? Aumentar la cantidad de libros y disminuir su precio, ¿no es cierto? Por la producción de los libros. Para eso sirvió lo que vendría a ser la imprenta. Ahora, también vemos que aparecieron lo que son las academias, ¿no? Las academias que reunían a sabios para intercambiar ideas, ¿no? En esta corriente, ¿no? En este tiempo del renacimiento, destacó la Academia Platónica de Florencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver también las universidades, ¿no? Que siguieron extendiendo con métodos medievales. Destacan, dice, la de Bolonia, Alcalá de Eranes y Salamanca. Entonces, vamos a ver por qué es muy importante esto, porque más adelante vamos a ver también cómo esto influyó en lo que vendría a ser la aparición de buenos artistas, ¿no? Y entre ellos, algunos artistas muy destacados en esta corriente. Bien, continuamos. Ahí está lo que vendría a ser el renacimiento. En el renacimiento, ¿no? También en lo que es lo arquitectónico, ¿no? En la arquitectura de sus iglesias, ¿no? Que ahora sí aparecieron lo que es las cúpulas, ¿no? Sabemos que las cúpulas son esta forma de circunferencia, ¿no? De media circunferencia en lo que son los techos, ¿no? De las iglesias. Bien. Características generales, ¿no? El renacimiento es un estilo artístico que se inspira en la antigüedad clásica, ¿no? Como les decía, de Grecia y Roma, ¿no? En el ser humano se convierte en el centro del arte, ¿no? Se busca plasmar un ideal de belleza, no la realidad, equilibrio, armonía, ¿no? Y proporción. Preparación por representar la naturaleza, ¿no? La perspectiva y la anatomía humana. Todo lo que vendría a ser la anatomía humana, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Los artistas y los mecenas. Aquí quiero que me presten atención, ¿no? Los artistas eran, ¿no? Dice, daban fama a sus mecenas. ¿Qué eran los mecenas, chicos? Los mecenas eran algo así como los auspiciadores, ¿no? Los que les auspiciaban para que ellos puedan realizar todas sus obras. Quiere decir que ellos prácticamente le daban el apoyo económico, ¿no? Para que ellos puedan solventar, ¿no? Sus gastos para que puedan, este, el tiempo también, ¿no? Donde que el transcurso del tiempo donde el artista, pues, se dedicaba a realizar y a plasmar lo que vendría a ser sus obras de arte, ¿no? Entonces, dice, los artistas daban fama a sus mecenas, ¿no? Los artistas firman sus obras y buscan alcanzar la fama. ¿Y quiénes eran los mecenas, no? Los mecenas son personas ricas, ¿no? Que financian a los artistas. Como les digo, eran como algo así como los auspiciadores actualmente, ¿no? Que son los que prácticamente avalan y van a financiar todo el transcurso donde los artistas se dedican, bueno, se han dedicado a hacer su obra de arte, ¿no? Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos un poquito de un mapa conceptual en cuanto al renacimiento, ¿no? Como vemos ahí, hay dos etapas, ¿no, chicos? El cuatrocento y el cinquecento, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser dentro del cuatrocento, ¿ya, chicos? Que es en el ciclo quince, ¿ya? En esto, en ambos han realizado lo que vendría a ser las actividades, ¿no? Que son arquitectura, ¿no? Han plasmado también lo que es la escultura, ¿no? Muy importante aquí la escultura porque en el renacimiento, ¿no? Vemos que hacían algo así como que la anatomía, ¿no? Ellos, este, realizaban lo que vendrían a ser las esculturas referente y respecto a la anatomía del cuerpo humano. Tenemos también la pintura, ¿no, chicos? La pintura. Entonces, estas tres vamos a trabajar y vamos a ver estas tres, este... Estas tres, este, opciones, ¿no? De arquitectura, escultura y pintura. Bien, en la arquitectura, chicos, vamos a ver un poco, ¿no? Algo así, este, para que ustedes solamente tengan en cuenta, ¿no? Vanga, ellos emplearon, ¿no? Los elementos típicos del arte clásico, ¿no? Griego y romano. ¿Qué son los frontones, no? Las columnas, los arcos de medio punto, ¿no? Las cornizas. ¿Qué vendrían a ser, no? En lo que son las arquitecturas, ¿no? En la arquitectura. Se busca el dominio del espacio con elementos simples. El espacio se recibe. Bueno, acá estamos viendo un poco de lo que vendría a ser la arquitectura. Ellos se dedicaron a realizar lo que es iglesias, ¿no? Pero también palacios y edificios civiles, ¿no? Ahí está el cuatrocento en el ciclo quince, ¿no? Ciclo quince. Bien, chicos, ahí vamos a ver algunos, este, arquitectos, ¿no? Muy destacados que ellos, este, realizaron, ¿no? Por ejemplo, Filippo Brunelleschi, ¿no? Realizó la Catedral de Florencia y estamos viendo un poco de lo que vendría a ser, ¿no? Las cúpulas, los frontones que vendrían a ser estos muros grandes, ¿no? Bien. Así lo vemos mejor, ¿no? Imagen real. Ahí está, lo estamos viendo. Una imagen de noche, ¿no? Ahí está. También realizaban lo que son edificios, este, públicos, como dicen, ¿no? Hospital de los Inocentes de Florencia y hay un hospital. Vemos ese, ¿no? Es este, los muros, ¿no? Las cornizas que vendrían a ser estas de acá, ¿no? Los ventanales que vemos, ¿no? Y la forma arqueada, ¿no? La forma curva. Ahí está. La Basílica de Santo Espíritu, dicen, de Florencia. Y vamos a ver así varias, varios centros arquitectónicos, ¿no? Varias arquitecturas que ellos han realizado. Bien, ahora nos vamos a pasar a lo que vendría a ser el arte, ¿ya, chicos? Ahí está, en la pintura, chicos. La pintura, ¿no? Entre sus características generales, ¿no? El empleo de la perspectiva y el dominio del espacio, ¿no? El empleo del óleo, miren, ahí estamos viendo ya cómo ellos trabajaban sus técnicas, ¿no? En el óleo, dice el óleo, para conseguir un dominio del color, ¿ya? Se cuidan las proporciones de las figuras y se busca la belleza, idealizando los cuerpos y los rostros. Es por eso que van a ver que también realizaban lo que vendría a ser los retratos, ¿no? En este caso también la relieve, ¿no? Ellos se dedicaban, ¿no? Se preocupaban mucho en lo que es la relieve, la pintura escultórica, ¿no? Trabajaban en lo que vendría a ser los frescos, los frescos, ¿no, chicos? Que eran los frescos en los muros de las iglesias, ellos realizaban sus dibujos, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo ahí los temas representados siguen siendo religiosos, ¿no? En las iglesias ellos dibujaban, pues. Entonces, dice, pero también realizaron, ¿no? Temas mitológicos, ¿no? Retratos, ahí dice, desnudos, ¿no? Dice, se utiliza la composición y el empleo de esquemas geométricos como la pirámide. Vamos a ver algunos, ahí estamos, siglo XV, ¿no? Aquí tenemos un artista, ¿no? Muy conocido, Masacio. ¿No es cierto, chicos? Masacio. Vamos a ver aquí un poco, ¿no? De lo que vendría a ser Masacio. Acá tengo yo lo que vendría a ser un... A ver, acá está. Sus datos, ¿no? De Masacio. Dice, Masacio se llamaba, ¿no? Tomaso Disser Giovanni Dimone Casay, ¿no? Ese, todo ese era su nombre, ¿no? Pero como lo conocían en el mundo artístico, lo conocían más conocido como Masacio, ¿no? Fue el pintor cuatrocentista, ¿no? El que estamos viendo, ¿no? Cuatrocentro, ¿no? Dice, italiano, a pesar de la brevedad de su vida, ¿por qué dicen a pesar de la brevedad de su vida? Porque él murió a los veintisiete años, ¿no? Chicos, muy joven murió. Pero aún así, sus pinturas destacaron en esta corriente artística, ¿ya? Tuvo una importancia, ¿no? Decisiva en la historia de la pintura, ¿cierto? Vamos a ver acá también, dice, el nacimiento. Nació el veintiuno de diciembre de mil cuatrocientos uno, ¿no? San Giovanni, dice San Giovanni Valdarmo en Italia, ¿no? Falleció en mil cuatrocientos veintiocho, pues en Roma, Italia. Entre sus obras notables, ¿no? La Virgen con el Niño y Santa Ana Virgen y el Niño y Trinidad. Entonces, entre sus obras, ya por los nombres nomás nos vamos dando cuenta que son obras religiosas, ¿no? Su tema fue religioso. Entonces, vamos a ver ahí. Conocido, ¿no? Por la pintura y el fresco, ¿no? Ella pintaba, ¿no? Y también realizaba lo que son frescos en las iglesias, ¿no? Y bueno, sus padres, ¿no, chicos? Sus padres, Giovanni di Simone Casai y Jacoba, ¿no? Di Martinoso. Bien, chicos, vamos a continuar aquí con lo que vendría a ser el un poco sobre Masacio, ¿no? Entonces, nació en mil cuatrocientos uno y murió en mil cuatrocientos veintiocho, ¿no? Dice, es el primer representante de la corriente realista del renacimiento. Murió joven, como les dije, ¿no? A los veintisiete años. Sin embargo, es uno de los pintores que ha tenido más influencia en la pintura posterior, ¿no? Logra volumen, ¿no? Entre sus técnicas, volumen, profundidad y relieve con la perspectiva. Y el claro oscuro, ¿no? El claro oscuro. Vamos a ver, a ver, algunas de las pinturas también, ¿no? Sus figuras que tienen un aspecto casi escultórico. Están colocadas en espacios bien definidos. Y en evidente relación con los personajes, ¿no? La relación, la unión de los temas, ¿no? En lo que vendría a ser su pintura, ¿no? ¿Cierto? La pintura escultórica, ¿no? Ya. Su principal obra, ¿no? Es el conjunto de frescos de la capilla Brancasi, ¿no? De la iglesia del Carmen de Florencia. Entre ellos, el más famoso es el pago del tributo, ¿no? ¿Cierto, chicos? Aquí vamos a ver algunos, a ver, el pago del tributo, ¿no? Vamos a ver aquí algunos. Bien, ahí están todos los frescos que él ha realizado, ¿no? Los frescos en la capilla, ¿no? En Florencia, Brancasi en Florencia. Vamos a ver ahí más frescos, ¿no? Bien, ahí la pintura, ¿no? Algunas pinturas, ahí estamos viendo también. Y nos damos cuenta ahí en todas sus pinturas, entonces su tema principal, ¿no? Fue lo que ha sido el ámbito religioso, ¿no, chicos? Bien, chicos, ahí tenemos algunas de sus obras, ¿no? Sus obras notables o más representantes, ¿no? ¿Qué vendría a ser esta de acá, no? ¿Qué dice el pago del tributo, no? El pago del tributo. Vemos ahí, ¿no? También vemos acá entre sus otras obras, ¿no? La Virgen con el Niño y Santa Ana, ¿no? Santa Ana, la que está en la parte de atrás. La Virgen y el Niño, ¿no? La Virgen con el Niño y Santa Ana. Bien, muy parecida vemos aquí, ¿no? Solamente lo que vendría a ser la Virgen y el Niño, ¿no? Ya no está este Santa Ana. Ahí tenemos ya la Virgen y el Niño, ¿no? También tenemos entre sus obras importantes de Masacio, ¿no? Lo que vendría a ser Trinidad, ¿no? Que vemos ahí la crucifixión de Jesús, ¿no? Y esas vendrían a ser sus obras más destacadas de este autor muy representante, de este artista muy representante, ¿no? Masacio. Muy bien, chicos. Entonces, lo que ustedes van a realizar ahora va a ser lo siguiente. Les voy a enviar un enlace para que ustedes simplemente marquen cuál es la alternativa correcta. Unas preguntas y van a marcar cuál es la alternativa correcta. Bien, chicos. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.